Primero que nada, pues muchas gracias a todos, bienvenidos al servidor de ChexHell, espero que se la pasen muy bien, espero acaten las reglas, espero que puedan sobrevivir lo más que puedan y que no se mueran en el intento, espero que se diviertan, espero que conozcan mucha gente, espero que lleguen hasta el dragón y que no se me mueran por bug o cualquier cosa, sean todos bienvenidos, siéntanse en casa, siéntanse en cualquier momento de hablarle con un moderador de cualquier duda que tengan, de cualquier cosa nueva que les surja, pueden preguntar sin ningún problema, esta es la primera serie de muchas que vamos a hacer, si sigue saliendo bien todo esto, esperemos que sí, así es que bueno gente, pues bienvenidos, disfruten, vayan con todo y a echarle con todo gente, entonces, pues bueno GG por todos los que están aquí, así es que no mueran porque si no vamos a tener 30 horas de The Rain, así es que vámonos con todo, vámonos con todo, ya podemos iniciar. 1, 2, 1, 3, 2, 1, vámonos, vámonos, agarrar madera, yo pienso que nos vamos para acá, vámonos, vamos a agarrar madera, creo que lo primero que tenemos que hacer es irnos a un lugar seguro, vamos de aquí, tenemos que agarrar un poco de madera y largarnos, este, me fui. Esta es la aldea. Vale. Cuando encuentren la aldea ya saben qué hacer. Vale. Vamos a actualizar herramientas. De una vez. El pico de madera no sirve para nada. Lo sabemos. Aquí hay una mina natural. Vale. Uf. Hierro. Perfecto. Vamos a darle un escudo a cada quien. La palabra tiene poder. Gracias por seguirme. Abril Correa y Fer Gaming. Bienvenido. Ok. Uf. Ok. No veo ningún creeper. Lo bueno es que el spawn está muy lado de otros. Es que no me preocupo. Nadie ha muerto. Nadie ha muerto. No lo creo. Ok. Ya con esto nos armamos un escudo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿What the fuck? No tengo madera. ¿O qué? Ahí está. Puedo hacer este. ¿What the fuck? El escudo se ve terrible. Ahí está. Uy. Va a rebuk el escudo, ¿eh? Va a rebuk, pero bueno. Algo es algo. Ok. Puedo hacer una... Me voy a esperar a hacer la armadura. Chale. Yo ya no recibiré las cinco zanahorias. No. No. Solo las que estaban en el spawn. Y voy a hacer de una desarmadura. Hacer un casco. Nice. Nice. Perfecto. Comida. Nada más tengo zanahorias. Ok. Creo que estas las quitamos. Me va a hacer una espada. Debe de haber dos más aquí. Gracias por seguirme y bienvenido, Kabuto. Nadie contesta. Este... Alguien de los que dijo que se quedaría en el Discord puede ver lo de los miembros que no entraron. Espada. Ok. Vale. Vamos a ir lento porque si corremos se me va a bajar la comida y me muero. No está en pacífico. No. Ya es tan difícil. Ya es tan difícil porque si estuviera en pacífico... No. Fuck. Ok. El hierro no se lo trajo Fanny. Espero que sí, eh. Esto así. Uy, aquí no se puede hacer. Vale. Vámonos. Y una vez crafteamos la comida. Vamos, Fanny. Nos largamos. Ahora sí. Nos vamos de la tampa. Que nos largamos de la tampa. ¿Entendiste? Súbete a la jepeta. Arrebatado más de vuelta a la jepeta. Vámonos. Vámonos a 3.000. Vamos a ver qué encontramos. Ok. Aquí cierro. Vale. Uf, qué presión. Necesito crafteo. Ok. Vamos a poner... Todavía no tengo bloques para hacer el de este horno. Tío caliente. Paz, descanses. Vivirás en todos nuestros corazones. Siempre. Siempre vivirás en nuestros corazones, tío caliente. Qué feo nombre, pero... Lo vivirás. Vivirás siempre en nuestros corazones. Pa. Ya me la podía hacer, ¿no? Vale. Ya está listo. Ok. Nice. Uy, cuidado. No es graba, ¿va? No. ¡Vámonos! ¡Full hierro! ¿Para qué sirve el cobre? ¿Creen que sea necesario tomarlo? Yo siento que todavía no, ¿eh? ¿Quién murió? Tío caliente. Tío caliente murió. Si me meto aquí, ¿me hace daño? No, no me hace nada. Esto... Esto... No sé si... Si le convenga a Fanny. Voy a quitar el agua. Voy a quitar el agua. Vale. Ya la quité. Cuidado. Vámonos. No hay ni animales. No hay nada. Están bien distribuidos en... Por el... ¡No! ¡Watson! ¡No! ¡No! ¿Watson? ¡No, Watson! ¿Pero qué pasó, pa? Increíble. Watson. ¡No! Watson, pa. No, no me lo digas. No me lo digas, pa. Watson. Ah, dolió. Dolió, la verdad. No puede ser. ¡No! ¡Cibertuki! ¡Otro! Se están muriendo todos, eh. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Gracias por seguirme, Sebastián Manchas. ¿Cómo murió? Creo que ya le he llegado. Vámonos por el agua, ¿no? Para no ir perdiendo vida. Digo, comida. Me subo contigo. Vámonos. Si hay creepers. Sí, ya vi que si hay creepers. No, que estaba en pacífico, nenote. Ya casi nos morimos, güey. Bueno, vamos a menos 3.000. Y creo que vamos bien por aquí. Casi me muero, güey. ¿Eh? ¿Cómo le tengo que poner cuando me cambie de ventana para que no se me cierra el Minecraft? F-11. Pícale el F-11 para que no se ponga en batalla completa. Ah, no. Es que no está. Ok. Sí, pícale el F-11 y se hace ventana. Como cuando lo ponemos en el LoL. Pero que hay que bajarnos aquí, Fanny, ¿eh? No, no encuentro nada. Luego ahí detrás... Luego detrás de la grava hay... No, no me digas eso. No, ya. Ahorita, la verdad, te estoy sincero. Le estoy teniendo miedo a la grava. O sea, la grava ahorita es mi miedo. No voy a dormir. Por la grava. Bueno, creo que... Nuestra misión imposible resultó ser imposible. Ya no tengo palos para... ¡Uy! ¡No! ¡Mineshaft! 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 ¡Mineshaft, papá! ¡Mineshaft! ¡Ugh! Vamos a ver si encontramos una Notch. ¡Uy, confrecito! ¿Habrá Notch o no habrá Notch? ¡NOTCH! ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Ay, Notch! ¡Ay, Notch! ¡No! ¡No te la creo! ¡No te la creo! ¡No te la creo, Notch! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Venga, papá! ¡Increíble esto! ¡No te la creo, Notch! ¡Gigi, eh! ¡Gigi! ¡No, mam! Bueno, vámonos, 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 vámonos. Que nos largamos de aquí. Vamos a ver si encontramos más cosas, ¿eh? Más cositas. Vamos a ver si encontramos más cositas. ¿Qué más había aquí? Nada importante. Pero bueno, me voy a llevar estos. Para... Para... Esto nos puede servir para transportar aldeanos. Sí me lo voy a llevar. Vale. Venga, pues, épico. Épico. Qué suerte tienen los que no se bañan a veces. Nice. No, creo que ya voy mal. 1.700. Es para allá. Vale. Vamos acá. Va, este... ¿Qué más acomodamos? ¿Dónde lo queremos? El diamante. Está el diamante. Aquí está. Vale. Libro. Vale. Ah, pues ya. ¿Quién está por aquí? ¿No hay nadie? Vi a alguien ahí. Bueno, no están los aldeanos. ¿Qué más? Ok. Comemos. Regreso. Más de la noche. Deja que actividad se puede hacer. Vale. Pues aquí las ponemos. Este... Un bitazo desde el baño. Van, eso sonó delicioso. Sí. Sí son así, ¿no? Así, ¿no? No. GG, ¿eh? GG. Lápiz, lápiz. GG, otro murió, ¿eh? GG. Pues bueno. No. 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 Bueno, gente. Pues después de cuatro horas en este stream. Qué bueno que les gustó chingo, chingón, chingón. Los nervios a tope. Sí. Estuvo muy bueno, ¿eh? Estuvo muy buena. Este, me gustó mucho. Intentaré viciarme. Víciate. Por favor, víciate. Esta serie está muy buena. Vale la pena. Este, el primer día creo que fue épico. Siete muertos. No sé los que vaya a ver más al rato, pero creo que ya no puedo hacer mucho porque como los aldeanos no se restablecen, entonces me estoy desesperando de que voy y no hay nada. No hay nada. Entonces, pues ahí es el problema. Este, pues bueno, amigos. Hasta la próxima. Ya me he despedido cientos horas, pero sí soy yo de necio. Me gusta despedirme mucho y decirles a todos muchas gracias. Entonces, nos vemos en la que sigue. Cuídense, pocos. Hasta la próxima.